El evento, que inició cerca de las 3 de la tarde con la entonación de las notas gloriosas del himno nacional, siendo el general Juan José Otaño Jiménez, quien expresó las palabras de bienvenida. El discurso central de esta graduación estuvo a cargo del Teniente Coronel Julián Antonio Claudio Gómez, y luego se procedió con la entrega de certificados a los estudiantes que cursaron las diversas capacitaciones formativas que ofrece esa institución. Finalmente, se realizaron algunas intervenciones de los presentes y se clausuró el evento con la entonación del himno de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.